ahora resulta pues hubieras cobrado muy bien querida porque si algo he tenido siempre he sabido cobrar bien eso es por la necesidad y que te dicen bueno se saca buena lana vamos a hacerlo y además con la pierna larga se cobra más pero también es riesgo el riesgo sobre todo cuando es hay diferentes modalidades pero la calle no deja de ser un riesgo un peligro si y efectivamente en el tema de las calles sabemos a que hora salimos y los clientes saben que son mujeres pues la voz en el caso yo nunca he ocultado ha habido ocasiones que han matado a compañeras pero si pasan por mujeres como diablos no pero bueno también justamente el cliente que busca a una mujer también la busca por un motivo en específico lo entiendo pero como saben que son mujeres trans pues porque se escucha y aparte saben en la voz yo por ejemplo yo siempre he dicho yo siempre he dicho yo soy auténtica de horchata y la puerta por donde toquen serán atendidas yo no tengo problema de estacionamiento yo no tengo ningún problema increíble y soy muy versátil pero lo que dice es que en calle en calle los puntos de atención a trabajo sexual son específicos las trabajadoras sexuales trans no ocupamos puntos donde están las trabajadoras sexuales y heterosexuales es muy raro que eso pase igual lo que pasa por ahí y además es muy raro que una mujer trans ocupe de repente solo un skin en la noche porque ese día decidió ser trabajadora y digo aquí inauguró el punto no es back hay mafias hay policías de las que hay que cuidarse y que de manera colectiva es mucho más sencillo salir avante que nada más tomar una esquina por asalto y ser víctima de miles de cosas yo desde chica siempre he salido a bares antros ahí independientemente yo soy puta desde chiquita no yo desde y de corazón no soy puta y de corazón por favor soy putísima y lo que le sigue lo tuyo yo lo tuyo yo lo traigo de corazón y el corazón que te acabo de mostrar es pura broma y ninguna falta de respeto no yo no además yo te sigo yo soy súper abierta yo te sigo y la verdad mi respeto y mi admiración y yo también soy jarocha entonces mi carácter mi manera de ser desmadrosa y yo por ejemplo en el tema regresando al tema de los bares restaurantes bueno pues si efectivamente pasa uno como mujer pero yo siempre he sido muy honesta y les he dicho soy mujer trans desde el principio no no yo nada de que soy mujercita ok ok y luego hay sorpresita y luego hay sorpresita y luego hay sorpresita no porque te expone ha pasado el caso de muchas te expones claro muchas compañeras las han matado se enoja y tiene cuando descubren y de repente te bajas el caso y choma la pescada imagínate no es una realidad por eso se los pregunto ay es que lo engañé y cuando se dio cuenta me golpeó pues claro porque estás engañando tú estás engañando pero en el caso como ella mencionó que hay puntos sí ya saben a lo que van ya sabes pero aquí cuando vas a un bar y quieres sorprender y cuando quieres sorprender entonces pues te expones no nomás a la golpiza a la golpiza a la golpiza ha evolucionado el trabajo sexual hay nuevas modalidades que son las páginas web que te anuncias con un perfil casi de Facebook con qué servicios medidas fotos también estás ahí no eso ya lo dejé no no en las páginas no me tocó todo ese tiempo ok deberías de abrir tu fanpage ábrame mi Olifang Olifang el Olifang deberías de abrirlo después de que me opere el otro día estábamos platicando con unos compañeros diputados justamente sobre nuestras experiencias de trabajo sexual ajá y sí y bueno estaban parecía parecía cátedra teníamos como a seis así de ¿cómo? y dónde es que quiero ir y dónde es que quiero ir y mira ya hay algo importante el que hayamos llegado a la legislatura en el caso por ejemplo exacto se los pregunto porque eso no puede seguir ocurriendo no aquí fíjate perdón aquí cuando llegué yo fui con un vestido blanco transparente y unas alas no sé si hayas visto esa foto yo hice esta visibilidad porque es importante porque soy una mujer trans ok que somos una mujer trans tacones de plataforma transparencia chichotas nalgotas o sea no digo todas pero eso es parte de la construcción entonces a eso voy a eso llegué a eso luché precisamente por este espacio donde se toman decisiones para ir normalizando ¿y cómo reaccionaron? ¿cómo reaccionaron? no, no, no no olvídate los medios y lo mismo no, pero tú todos los otros compañeros sorprendidos admirados con respeto las mujeres compañeras al contrario la papacho el arropamiento que sabían que había un motivo por el cual estaba haciendo eso claro, esto fue un mensaje esto fue un mensaje precisamente aquí estamos porque yo llevé unas salas unas salas con la bandera con la bandera trans porque ese es mi mensaje esa es mi visibilidad y para eso estás ahí para eso estoy y para eso estás ahí yo voy sobre una línea visibilidad foros que es educación es información esta información nos ayuda a visibilizar y el visibilizar nos ha permitido avanzar por eso la importancia este medio te lo agradezco Adela porque es muy importante te ven miles millones esto nos permite visibilizar educar ir quitando todos esos estigmas entonces